Vamos de inmediato con Jorge Paredes. Un saludo a todos los usuarios que sintonizan a esta hora venezolana de televisión. Nosotros establecemos este contacto informativo desde el Monumento a la Paz, monumento habitable más alto de América, ubicado en el municipio capital de la entidad trujillana. Y esto porque ustedes observan a través de las pantallas de venezolana de televisión lo que es el acto de juramentación del gobernador de la región trujillana, el mayor Gerardo Márquez, ante el Consejo Legislativo de la entidad. El evento cuenta con diversas... ...a continuación, himno del Estado Trujillo. De Trujillo está en alta la gloria. Igualmente interpretado por la banda oficial de conciertos del Estado Trujillo, Laudelino Mejías. 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 ¡Gracias! 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 Es importante señalar que el gobernador ha mencionado diferentes líneas de trabajo durante lo que es a ejecutar en su programa de gobierno, entre lo que destaca la recuperación de las vías agrícolas, el mejoramiento de los servicios públicos, en particular la distribución del agua potable, el mejoramiento del sistema de transporte masivo Bus Trujillo. Muy buenas tardes. Reciban todas y todos un caluroso y revolucionario saludo de mi parte y de mis compañeros legisladores y legisladoras, los que hoy nos encontramos presentes y comprometidos con este importante acto, acá a los pies del monumento a la paz. Aquí recordamos que Trujillo es cuna de la diplomacia de paz, que es un lugar para el encuentro, pero también recordemos que es la cuna de los más grandes héroes, de hombres y mujeres forjadores de libertades. Saludo especialmente al camarada diputado Diosdado Cabello Rondón, insigne soldado de la patria, soldado del 4F. Quien hoy nos honra con su especial participación en este acto. También me complace en saludar al general en jefe, Henry de Jesús Rangel Silva. Hombre del 4F, quien estuvo al frente del Ejecutivo Regional por nueve años gobernando y dirigiendo las políticas y el destino de las trujillanas y los trujillanos. Gracias por acompañarnos en este día. Saludo muy especialmente al mayor Gerardo Márquez, gobernador electo del estado Trujillo. Distinguido defensor de la patria, soldado del 4F, deseándole un gran éxito en su gestión como gobernador y al que le ofrezco mi compromiso como legislador revolucionario para ayudarle en la construcción de un nuevo Trujillo. Cuente usted con este servidor y seguro estoy al decir, cuente usted con todas las legisladoras y legisladores trujillanos para que trabajemos juntos como un solo gobierno que lidera nuestro presidente Nicolás Maduro a favor del pueblo venezolano. Extiendo este saludo a todos y todas las autoridades del poder público nacional, ministras, ministros, viceministros y viceministros y demás representantes de los poderes públicos. Extiendo a todos y todas las autoridades del poder público estadual, secretario general y secretaria privada, directoras y directores del gobierno bolivariano del estado Trujillo, a las autoridades del poder público municipal, alcaldes, alcaldes, concejales, concejalas revolucionarias. Es un gran honor saludar y agradecer la asistencia de los oficiales de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, generales, comandantes, oficiales superiores, subalternos, tropa formacional, cuerpos policiales del estado Trujillo, por su participación en este acto solemne como muestra de la unión cívico-militar, pieza fundamental dentro del legado de nuestro líder eterno, Hugo Rafael Chávez Fría, a los invitados especiales y en general al glorioso y siempre heroico pueblo del estado Trujillo, territorio de paz. Ciudadana, secretaria, sírvase en verificar el coro un reglamentario para realizar la sesión solemne. Señores y señoras, muy buenas tardes. Saludos a todos los presentes en esta celebración de esta sesión especial. Señor presidente, le informo que existe el coro un reglamentario para realizar esta sesión solemne. Ciudadana, secretaria, informe sobre el siguiente punto. República Bolivariana de Venezuela, Consejo Legislativo del Estado Trujillo, Secretaría de Cámara. Sesión solemne, orden del día, juramentación del ciudadano mayor Gerardo Márquez como gobernador del estado Trujillo. Trujillo, estado Trujillo, 3 de diciembre del 2021. Señora secretaria, por favor, informe al presidente el siguiente punto en la agenda. El siguiente punto, juramentación del ciudadano mayor Gerardo Márquez, gobernador electo del estado Trujillo. En este momento, invitamos al legislador Carlos Iglesias, presidente del Consejo Legislativo del Estado Trujillo. Al ciudadano mayor Gerardo Márquez, gobernador electo del estado Trujillo. Y al diputado Diosdador Rondón, Cabello Rondón, invitado especial. Pasar al frente del presidio para proceder al acto de juramentación. Pasar al frente del estado Trujillo. Cumplir y hacer cumplir la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La constitución de Trujillo y la legislación nacional, estadal vigente. Fortalecer la democracia participativa y protagónica. Honrar y defender a la patria, al estado Trujillo, sus símbolos y valores culturales. Resguardar y proteger la soberanía, la nacionalidad, la integridad territorial nacional y trujillana. La autodeterminación y los intereses de la nación y del glorioso pueblo del estado Trujillo. Y ejercer sus deberes y responsabilidades con honestidad, lealtad, eficacia, eficiencia y transparencia. Juro por Dios, juro por mi honor, juro por mi familia, juro por delante del doctor José Gregorio Hernández, juro por el pueblo heroico de Trujillo, que no daré descanso a mi brazo para hacer que el legado de nuestro comandante Hugo Chávez, para hacer que todas las políticas de nuestro presidente Nicolás Maduro se profundicen en el estado Trujillo. Lo juro, lo juro, si así lo hiciera, que Dios, la patria, el pueblo heroico del estado Trujillo, si no lo premien, lo bendigan, si no os demanden. En este momento se procede a la imposición de la banda del poder estadal. Nuevamente se invita al legislador Carlos Iglesias, al general en jefe Henry de Jesús Rangel Silva, al ciudadano mayor Gerardo Márquez, y al capitán Diosdado Cabello, diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los programas y proyectos a ejecutar por el gobernador del estado Trujillo, el mayor Gerardo Márquez, se encuentra lo que es el mejoramiento de los servicios públicos de la entidad, en particular lo que es la distribución del agua potable, así como también el mejoramiento del sistema de transporte masivo de Trujillo. Él ha destacado durante lo que ha sido sus distintas intervenciones del gobierno, que mejorará también lo que es la infraestructura de los centros de salud de la entidad, con apoyo de diversas instituciones nacionales. De esta manera queda investido el mayor Gerardo Márquez, oficialmente como gobernador del estado Trujillo. Gracias a ustedes, como hace minutos se le colocaron... Seguidamente... ...el cual fue electo con más de 101.000 votos por parte de los Trujillanos... ...diputado de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien. Gracias, estamos alegres, ¿verdad? Estamos alegres. Estamos en paz. Quiero saludarlos a todas y a todos, señor gobernador, su esposa aquí presente, compañera de toda la vida, a su familia, los compañeros del Consejo Legislativo, todos presentes en este acto, los compañeros del alto mando militar de la región, compañeros alcaldes y alcaldesas electos también en estas elecciones del 21 de noviembre, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional que hacen acto de presencia, hermanos y hermanas del estado Trujillo, invitados especiales. A ustedes, mi saludo, mi respeto, mi consideración. Este acto solemne, acá en el estado Trujillo, en este hermoso monumento, monumento a la paz, rindiendo tributo a quizás la mayor victoria del 21 de noviembre, que es la paz. La paz de nuestra patria. Hemos demostrado que mediante el ejercicio del voto, mediante el ejercicio de la soberanía popular, puede mantenerse la paz. Gracias, que en este acto del día de hoy, la Asamblea, el Consejo Legislativo Regional, conformado por nueve diputados, siete de ellos de la Revolución, dos de la oposición venezolana, que estén conformados como cuerpo, como órgano, ante el pueblo trujillano, para juramentar a nuestro gobernador Gerardo Márquez, es un triunfo de la paz. Es un triunfo de la tolerancia, de la convivencia. Ojalá siempre fuese así, ¿verdad? Ojalá siempre fuese así. Este acto está muy marcado por la simbología de la Revolución Bolivariana, del chavismo. Si hubiese ganado la oposición, probablemente estaría enmarcado con el simbolismo de la oposición. Por eso aquí, nosotros expresamos a viva voz, que viva Chávez, que viva la patria, que viva la Revolución Bolivariana. Y ahí venimos. Y ahí venimos, ¿eh? Probablemente este acto en el 2015 hubiese sido imposible hacerlo. Estaban los ánimos exaltados, sectores enfermos de odio, llamaban, bueno, a acabar con este país. Pero se ha impuesto nuevamente la conciencia de un pueblo. Y aquí Trujillo habló. Y Trujillo dijo, queremos de gobernador a Gerardo Márquez. Le entrega a nuestro hermano Gerardo, le entrega a otro hermano, otro gran hermano, nuestro compañero Rangel Silva, gobernador saliente, ejemplo para la institución militar disciplinado, revolucionario, bolivariano y sobre todo chavista. En paz. ¿Cómo debe ser? En paz. Y esa tolerancia viene basada precisamente en los argumentos. Los sectores opositores expusieron sus argumentos. Aquí de 18 alcaldías, ¿verdad que son? 20. 20, perdón. 12 tiene la revolución, 8 tiene la oposición o las oposiciones. Bueno, fue una lucha de argumentos. Cada quien expuso sobre la mesa sus argumentos. Fueron escuchados unos, otros fueron escuchados menos, y los resultados están reflejados en quiénes son los nuevos alcaldes y quiénes son los nuevos alcaldes. A ellos, ¿hay alguno aquí del sector opositor? Alcaldes, a ustedes mi respeto, mi reconocimiento como militante revolucionario y a trabajar por el Estado de Trujillo. A trabajar por el Estado de Trujillo. Nuestro presidente Nicolás Maduro acaba de recibir esta semana pasada allá en el Palacio al gobernador del Zulia, Manuel Rosales, al gobernador de Nueva Esparta, Morel Rodríguez, al gobernador de Cogedes, Alberto Galinde. Pareciera que regresó el momento de volver a la política. Volver a la política, de hacer política. Que se acabe el inmediatismo, los atajos de quienes creen que desde Estados Unidos pueden poner un presidente en este país. Quienes creen que por la vía de un golpe de Estado pueden al pueblo quitarle la voluntad que tuvo en el momento que eligió a un funcionario. ya eso esperemos que haya pasado. Ver ahí a Rosales, Rosales estuvo hasta hace poco en conspiración muy fuerte contra el país. Hoy es gobernador y tiene que rendirle cuenta a todo el Estado de Zulia. Y vamos a ver si el camburuer de mancha va a ver cómo se gobierna con un bloqueo, con sanciones, con persecuciones. Ya el chavismo está acostumbrado a eso. Aquí Rangel Silva fue un muro de contención extraordinario. Aquí en este Estado. Bueno, y le toca relevo, le toca relevo a Gerardo Márquez. Esa es la vida, pues. La vida política es así. Un día se gana y un día se pierde. Y el secreto de la política y de la democracia es que los ganadores, bueno, reciben todos los reconocimientos. Y quienes pierden deben reconocer a los vencedores. Y respeto entre ambos. pareciera que eso va a ser la norma en estos próximos años. Si es así, no hay ninguna duda que Venezuela no la va a parar nadie. Nadie la va a parar. Y uno siente que para nuestro país, siente que para nuestro país vienen cosas buenas, en verdad. Este simbolismo aquí, hermano Gerardo, este simbolismo ante la Virgen de la Paz, tiene una poderosa, un poderoso mensaje. El país, la patria, quiere paz. Tenemos que apostar todos a la paz. Con la paz viene todo lo demás. Todo lo demás viene. Aquí al Trujillano no lo van a enseñar a trabajar. En cualquier parte de Venezuela uno consigue un trabajador, el más trabajador de todos los trabajadores, uno le preguntará esto de Trujillo. Es así, por lo menos por donde uno va lo consigue. No le van a enseñar a trabajar. Bueno, vienen tiempos buenos y el pueblo trujillano estoy seguro que la mano de Gerardo Márquez va a avanzar en el progreso, va a avanzar en la tranquilidad y a darle a los trujillanos y a los trujillanos la mayor suma de felicidad posible. Nuestra propuesta es la propuesta de Chávez. En la propuesta de nuestro socialismo con todos los obstáculos que hemos tenido pero ahí vamos avanzando. Así sea un milímetro pero vamos en la dirección que corresponde. La oposición tiene su proyecto. Bueno, si ellos fuesen gobierno aquí tendrán en Zulia en cualquier estado tendrán la posibilidad de exponer su proyecto y que el pueblo de ese estado lo evalúe. aquí el pueblo trujillano dijo que quieren seguir en socialismo y eso debe respetarse. Yo hablaba del ejemplo del presidente Nicolás Maduro de llamar a los sectores opositores. Ya antes lo había hecho antes ya lo había hecho en la anterior elección de de alcaldes recuerdo una persona muy grosera de la oposición anda por ahí por el mundo diciendo que está perseguido. Mentira, se robó una plata. Esmolásquio retándolo allá en el palacio. No sabemos si es la inmadurez no sabemos si es ese atoro que tienen siempre y se desbocan. Todo tiene su tiempo en esta vida. Todo tiene su tiempo. Hoy es tiempo de revolución y nos corresponde a nosotros trabajar porque el tiempo ese de la revolución se alargó todo lo largo que pueda ser. Y eso exige sacrificio, compromiso, compañeros, compañeras, alcaldes, incluyo a los de la oposición. Su gobernador es este que está aquí, Gerardo Márquez. Si yo fuese alcalde de la oposición buscaría hablar con mi gobernador como hicieron los gobernadores de la oposición que buscaron hablar con su presidente porque Nicolás Maduro es su presidente. Y si yo fuese gobernador chavista como Gerardo Márquez haría lo que hizo el presidente Nicolás Maduro. Llamo a los alcaldes de la oposición vamos a sentarnos a trabajar por el estado Trujillo. y que en época elecciones el pueblo el que decida pero hay que trabajar y yo Gerardo sabe se lo he dicho además lo conozco de hace muchos años muchos años era al Férez cuando yo llegué a la academia de nuevo y nos encontramos en el camino con el comandante Chávez Arranjel Silva era teniente cuando yo era era nuevo en la academia por culpa de él soy de comunicaciones es uno de los culpables es uno de los culpables y la vida nos llevó a la política la vida nos llevó a la política yo he dicho en estos días que la política es más ingrata que la vida en política los errores o de los errores se aprenden cosas o se pagan los errores la vida nos da oportunidades de pedir perdón de enmendar pero la política es dura es perversa cobra cobra entonces yo invito a los alcaldes de la oposición invito a mi hermano gobernador bueno a sentarnos todos a trabajar por este estado y pongo mi nombre a la orden mi nombre no me pongo yo a la orden para ayudar en lo que tengamos que ayudar allá Gerardo si hay algún problema que no tiene solución a nivel de la alcaldía a nivel de la gobernación les pido que me llamen a mi de primero y me digan mira hermano aquí tenemos este problema necesitamos hablar con tal persona y les garantizo que ya estaremos nosotros a la orden para el estado de Trujillo yo no soy trujillano pero vamos a Trujillo igual que la ama toda Venezuela por su historia Trujillo es uno tiene que amar Trujillo porque cuando Bolívar estaba golpeado débil veniera para acá y se hacía fuerte aquí en Trujillo se hacía fuerte era aquí en Trujillo y el que quiera saber el trabajo que pasó bueno véngase desde Boconoa hasta Trujillo en caballo en aquella época caballo en Mula ese era Bolívar que lo hacía y lo hizo por un objetivo claro nosotros también tenemos nuestro objetivo claro y por ese debemos trabajar hoy esta juramentación es el resultado de la voluntad de un pueblo hagamos que la voluntad del pueblo se convierta en realidad las esperanzas que tiene un pueblo porque cuando el pueblo vota por alguien es porque tiene esperanza de que sus cosas sean atendidas y las cosas del pueblo se resuelven en la calle no se resuelven en una oficina no se resuelven en una poltrona viendo televisión las poltronas cómodas en la oficina son no es lo mejor para un funcionario público la silla de la oficina tiene que ser la más incómoda del mundo de manera que usted se siente media hora y diga no esta silla no la aguanto me voy para la calle y en la calle consígase con su pueblo consígase con su pueblo que ahí está la atención de los problemas revisar todo lo que tengamos que revisar cambiar todo lo que tengamos que cambiar estamos en revolución por eso es si no la cosa fuese muy estática todo lo que tengamos que cambiar hay que cambiarlo todo lo que tengamos que mejorar hay que mejorarlo y así como van avanzando hay avances tecnológicos en medicina también tiene que haber avances en formas de gobernar tenemos una gran ventaja si alguien sabe de esto es el pueblo al pueblo nadie le puede caer a coba en las calles conocen a todo el mundo saben los padecimientos que tienen lo que necesitan y un buen gobernante lo que tiene que ir es escuchar al pueblo de manera querido hermano felicitaciones bueno no se debe felicitarlo si si y los felicito a todos y a todas a mi reconocimiento a los legisladores mi apoyo al consejo legislativo también la mano extendida siempre 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 la mano la mano extendida y hagamos política política de verdad política para construir para construir la patria bonita que todos nos merecemos la Trujillo bonita que todos nos merecemos estar aquí hoy era un compromiso yo le dije a Gerardo el día que tuvimos el acto ¿cómo se llama esa calle? la avenida 6 vale le dije hermano va a ganar o sentía en la cara de la gente y mire que las fuerzas revolucionarias aquí es difícil es difícil los grupos aquí siempre han imperado las divisiones los pedacitos las mezquindades creo si una enseñanza debemos tener del 21 de noviembre es que las mezquindades los grupitos los intereses particulares hay que lanzarlos al río y que se los lleve al río y que se los lleve al río unidos somos invencibles dice el comandante Chávez y eso es válido para cualquiera movimiento popular dividido movimiento popular derrotado eso vale para todos la oposición puede decir también nosotros fuimos a las elecciones fuimos divididos y nos derrotaron bueno ahí está ahí está donde las divisiones hacen mella ahí se abre el espacio para una derrota felicitaciones al pueblo de Trujillo felicitaciones señor gobernador felicitaciones a todos ustedes y como soy chavista digo que viva Chávez buena tarde el primer vicepresidente del partido socialista unido de venezuela Diosdado cabello el cual destacó que la mayor victoria del pasado 21 de noviembre era la paz que fue fortalecida en el país donde el pueblo venezolano demostró nuevamente su carácter democrático el cual ha sido consolidado durante los últimos 22 años de la historia política de nuestra patria recordamos que este acto de juramentación se realiza desde el monumento a la paz monumento habitable mariano más alto de américa de igual forma invitó a los ocho alcaldes opositores electos en la entidad a trabajar de la mano con el gobernador electo Gerardo Márquez en pro del entendimiento diálogo y beneficio del pueblo trujillano trujillanas trujillanos recibamos al mayor Gerardo Márquez quien por primera vez se dirige el pueblo trujillano como gobernador del estado trujillo ciudadano Diosdado Cabello diputado a la asamblea nacional primer vicepresidente del partido socialista unido de Venezuela y a su señora esposa que nos acompaña saludo a Reina Pérez de Márquez mi esposa saludo a mi hijo a mi familia a mis hermanos mis sobrinos saludo al ciudadano Carlos Iglesias presidente del consejo legislativo del estado trujillo y con él a todos los y las legisladoras saludo a los poderes públicos del estado trujillo saludo a los diputados y diputadas de la asamblea nacional alcaldes y alcaldesas al mayor general José Santiago Moreno Martínez comandante de la red y con él al alto mando militar de la región andina y del estado trujillo saludo a los oficiales generales oficiales superiores oficiales subalternos fuerza armada nacional bolivariana saludo a la fuerza armada policial nacional estadal saludo a mi hermano de la vida Frank Morales mayor Frank Morales diputado de la asamblea nacional y además oficial del 4 de febrero saludo al general Rodríguez Bencomo invitado especial y a su señora esposa saludo a los miembros del comando de campaña invicto Aristóbulo Isturiz saludo a los miembros del tren ejecutivo nacional regional y municipal invitados especiales medios de comunicación saludo al pueblo heroico de Trujillo hemos transitado un largo camino desde aquel 4 de febrero hasta ahora hemos transitado un largo camino hemos dado duras batallas aquella acción de jóvenes militares nos llevó a un periodo en las cárceles de la dignidad de este país donde junto a nuestro comandante eterno Hugo Chávez construíamos y soñábamos la patria que hoy tenemos libre independiente y soberana pero preparada para la resistencia antiimperialista luego vinieron situaciones diversas nuestro comandante llega a la presidencia de la república y movimientos del imperialismo norteamericano contra la república de Venezuela hizo mucho más difícil el tránsito y el camino se nos va nuestro comandante eterno Hugo Chávez en el momento en que la patria y no solo diría la patria nuestra la de Bolívar y de Chávez sino diría la patria grande cuando América más necesitaban del gigante se nos va el gigante y deja al frente a su hijo a nuestro presidente Nicolás Maduro Moros que ha sabido continuar con el legado de nuestro comandante Chávez y a su lado otro extraordinario hombre como lo es nuestro camarada hermano Diosdado Cabello y en esos batallares hemos llegado al 21 de noviembre donde nuevamente el pueblo de Venezuela le dice al mundo que quiere seguir viviendo en revolución y con el manto protector de nuestro comandante Chávez ya dejamos atrás el capítulo del proceso electoral ahora tenemos que asumir la mayor de las responsabilidades que es gobernar para el pueblo que nos eligió dejar atrás la diatriba política dejar atrás las diferencias políticas para que ustedes alcaldes alcaldesas electos de las fuerzas revolucionarias y de las fuerzas de oposición del estado podamos construir juntos el Trujillo que el pueblo merece un Trujillo de progreso de desarrollo de crecimiento de todos pido a los legisladores de la oposición que nos conocemos además desde hace muchos años nos conocemos pido de verdad que trabajemos en función del pueblo que nos eligió y que también los eligió a ustedes y que tienen una gran expectativa de que hagamos leyes al servicio del estado Trujillo una de las primeras cosas que hice como gobernador fue llamar a los alcaldes de la oposición con ellos conversé y les dije que mi llamada mi llamada telefónica era un reconocimiento para ellos como se hace en democracia pero les dije a ellos que exigía el reconocimiento de ellos al nuevo gobernador que por voluntad del pueblo soberano de Trujillo me corresponde asumir a partir de este momento y les dije para que trabajáramos juntos por el desarrollo del estado porque a partir de ahora esa es la tarea fundamental de quienes ejercemos funciones de gobierno yo hoy quiero dar primeramente gracias a Dios dar gracias a mi familia en el acompañamiento de esta batalla mi esposa que hace semanas apenas cumplimos 34 años de casado les llevo un año a ustedes dos años dos años a mi hijo que nació en la cárcel de Yare allá nació nuestro hijo cuando estábamos prisioneros en la cárcel de Yare a mis hermanos a mis sobrinos al comando al comando de campaña tengo que agradecerle el esfuerzo de tanto de tanto camino recorrido les pido disculpas de pronto al comando de campaña si en algún momento me excedí en la exigencia quiero saludar también a la autoridad eclesiástica disculpe padre quiero saludarlo bien en nombre del obispo que no pudo asistir pero también a quien le extiendo la mano y pedirle que pronto estaremos reunidos quiero agradecer al consejo nacional electoral por la extraordinaria labor a la fuerza armada a todo el pueblo heroico de Trujillo yo presenté en Trujillo un plan de gobierno con una visión estratégica construida por la base popular un programa de gobierno construido con los empresarios con los industriales con los comerciantes con los emprendedores con ejes fundamentales en lo económico a Trujillo normalmente nos conocen como un estado turístico como un estado agrícola pero tiene una alta potencialidad en lo minero y en lo petrolero en lo estratégico hemos dicho que vamos a la creación de la corporación trujillana del petróleo tenemos en este estado en el municipio de la ceiba certificados y comprobados tres mil quinientos millones de barriles del petróleo quizás más liviano que tenga el país y hemos adelantado conversaciones con el ministro del petróleo en Venezuela para la creación de esta corporación y que por allí vengan ingresos importantes al estado Trujillo la corporación y el desarrollo de la zona de Tomoporo que en estos momentos produce cuarenta mil millones de barriles y que dentro de los planes de crecimiento de PDVSA está llevarlo a ciento sesenta y dos mil barriles para el próximo año generará en Trujillo más de dos mil empleos directos y quince mil empleos indirectos pero tenemos también en Trujillo la minería no metálica el sílice certificadas minas de sílice en el estado por mil doscientos años estamos en conversaciones con empresarios trujillanos nacionales pero también con empresarios de países amigos que tienen interés en la creación de minas para la explotación del sílice en el estado Trujillo minas que pueden producir dos mil toneladas diarias estamos conversando de cinco para generar diez mil toneladas diarias trescientas mil toneladas mes que podamos exportar a través del puerto de la ceiba con precio internacional de veintidós coma sesenta y siete euros la tonelada pero también por ese puerto de la ceiba podemos exportar el cemento que se produce en Trujillo gracias a la visión estratégica de nuestro comandante eterno Hugo Chávez podemos decir orgullosamente como Trujillano que tenemos la empresa cementera más grande y más moderna de Sudamérica que pasa de producir ochocientas toneladas diarias de cemento a producir ahora en plena capacidad en manos de nuestro presidente Nicolás Maduro tres mil quinientas toneladas diarias que serán exportadas a las islas del Caribe a través del puerto de la ceiba pero también hemos dicho en Trujillo hemos dicho en Trujillo que tenemos los mejores microclimas para la siembra del café y dije también en la campaña electoral que voy a la creación de la corporación trujillana del café pasaremos de ciento veintiún mil hectáreas a más de doscientas mil hectáreas que nos permitan un millón seiscientos mil quintales anuales que podamos crear una marca trujillana que se llamará café Trujillo para exportación y para consumo nacional café Trujillo que llevará como imagen como logo la imagen de nuestro beato de nuestro santo el santo de los pobres llevará la imagen del doctor José Gregorio Hernández para la exportación para competir con el café de otros países vecinos y que podamos consolidar nuestro café como el mejor café del mundo hemos hablado de nuestros emprendedores de esas mujeres de esos jóvenes emprendedores a los que le he dicho que tienen la mano amiga del gobernador Gerardo Márquez para seguir con sus empresas familiares con sus empresas con sus empresas personales esas mujeres que han resistido en su economía familiar con la inventiva de los emprendedores cuentan los emprendedores comerciantes industriales de Trujillo con la mano amiga del gobernador Gerardo Márquez lo dije en la campaña y nosotros somos gente de honor y de palabra y ese es un compromiso que tengo con todos ustedes emprendedoras y emprendedores en lo que tiene que ver con el turismo es importante anunciar que ha sido certificado el aeropuerto Antonio Nicolás Briseño ha sido certificado por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil para Vuelos Nacionales estamos en conversación también con empresarios trujillanos para que a partir de ahora tengamos por primera vez en Trujillo una aerolínea trujillana que nos permita comunicar a Trujillo con Caracas en tres frecuencias diarias eso va a permitir el desarrollo del turismo el desarrollo de la economía hemos dicho en lo educativo que vamos a una educación integral la educación va a retomar a partir del mes de enero la voz del magisterio la voz del liceísta que a partir de enero en lo integral vamos a comenzar con los juegos intercursos en cada uno de los liceos en cada uno de las universidades y en cada una de las escuelas de nuestro estado hemos dicho que comenzamos a recuperar en enero las instalaciones educativas y las instalaciones de salud del estado Trujillo hemos tenido el apoyo permanente de nuestro presidente Nicolás Maduro durante la campaña y en estos días que he estado conversando con algunos ministros tenemos en Trujillo la mano amiga de nuestro presidente Nicolás Maduro que ha estado muy pendiente de las necesidades que vive el pueblo de Trujillo de manera que extiendo nuevamente y lo repito con reiteración extiendo la mano porque a partir de ahora soy gobernador de todos los Trujillanos diferentemente de su posición política y voy a gobernar para todos los Trujillanos hemos hablado del discurso del golpe de timón de nuestro comandante Hugo Chávez del 2012 revisión rectificación y reimpulso he dicho que voy a revisar lo que haya que revisar reimpulsar lo que haya que reimpulsar pero también en eso dije que agregaba dos R's la R de rápido que me lo pidió el partido Tupamaros que saludo además al gran polo patriótico que nos acompañó y de Tupamaros tomamos la R de rápido y luego la R de repolitización y en la R de repolitización hemos dicho que vamos con las enseñanzas de nuestro comandante Chávez con la política y la dirección de nuestro comandante en jefe presidente Nicolás Maduro a llevar nuestro mensaje a cada una de las instituciones nacionales estadales y municipales para que nos entreguemos y nos consumamos en las catacumbas del pueblo como lo ha pedido nuestro presidente Nicolás Maduro así que ese es el compromiso el compromiso del trabajo perenne del crecimiento y del desarrollo para que podamos decir nosotros que Trujillo es una potencia y que no sea un eslogan que nos sintamos orgullosos del gentilicio Trujillano que nos sentamos orgullosos al pie de esta virgen de la paz que representa el camino del diálogo y la concordia de tanto que nos ha enseñado nuestro presidente Nicolás Maduro al que podemos llamar campeón mundial de la paz y del diálogo al pie de esta virgen construyamos el nuevo Trujillo el Trujillo que hemos soñado juntos el Trujillo de nuestro comandante Hugo Chávez el Trujillo invicto el Trujillo de todos y para todos los trujillanos muchas gracias muchas gracias escucharon ustedes declaraciones del gobernador Gerardo Márquez luego de a continuación palabras del gobernador Adolfo Pereira en el estado Lara a mis hijos aquí está Adolfo Jesús Junior Sofía Pereira la chipilina también me faltó una que está estudiando mis hermanos que están presentes por aquí está Juan Carlos amado también mis compadres amigos siempre presente y consecuente gracias por tanto apoyo bueno al equipo de gobierno los secretarios gracias directores presidente gracias si pensaban que habían trabajado no ese era un entrenamiento porque ahora es que viene el trabajo gracias por tanta entrega y vamos por más para nuestro pueblo gracias gracias a todas y todo también quiero aprovechar de saludar al consejo legislativo a su presidenta tremendas palabras que nos llenaron de orgullo patrio la primera mujer presidenta del consejo legislativo nahuara no le llevamos nada que orgullo saludar a su vicepresidente a todos los legisladores están tenemos quorum completo hasta los camaradas de los diferentes partidos que ahora integran el consejo legislativo están con nosotros a los concejales que están presentes creo que están los presidentes de todos los consejos municipales de cada municipio por aquí los veo gracias por estar aquí presente con nosotros bueno al comandante de la SODI general prieto el alto mando de la fuerza armada nacional bolivariana secretario de seguridad ciudadanos armandonado gracias hermanos de armas por tanto amor y cariño para el pueblo ahí vamos por más 2021 2025 hombres de estado gracias por tanta entrega agradecer también a los héroes y heroínas de azul la policía del estado Lara dando siempre el todo por el todo gracias y bueno quien le pone el toque especial a este acto el poder popular del estado Lara en especial a las mujeres de Lara gracias mujer por tanta entrega siempre estando allí en la casa en los barrios gracias a los motorizados que los veo por allá las tropas los caballos de acero se vinieron todos para acá aquí estamos los que vamos a hacer la patria en Lara gracias gracias vamos vamos por más el efecto Pereira llegó para quedarse así es bueno miren siempre en estos actos es necesario tener su discurso para sobre todo no perder el hilo y llevarle la emotividad a nuestro pueblo yo quiero agradecer bueno que había pasado siempre le pido gracias a Dios a Dios a la divina pastora y a Cristo por darnos vida darnos salud porque es necesario y sobre todo hoy que estamos afectados por esa terrible pandemia del COVID-19 hay que mantenernos resguardarnos bueno nos encontramos con ustedes compartiendo este espacio y este tiempo en ejercicio absoluto del artículo 5 de nuestra constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela que establece que la soberanía reside y es intransferiblemente en el pueblo quien le ejerce directamente en la forma prevista en esta constitución y en la ley e indirectamente mediante el sufragio por los órganos del poder público todas y todos quienes hemos sido electos en estas megas elecciones del 21 de noviembre debemos tener claro que somos autoridades porque la voluntad del pueblo venezolano expresada en forma indirecta a través del voto así lo decidió sin desprenderse de su soberanía porque esta es intransferible es del pueblo esto quiere decir que debemos gobernar obedeciendo para y con el pueblo en especial de Lara el cual tiene una participación directa y protagónica en los asuntos públicos como lo prescribe el artículo 162 de nuestra constitución es obligatorio reconocer su valor su mérito su resiliencia como lo comenta nuestro camarada presidente Nicolás Maduro Moro quien pide un fuerte aplauso conductor de victorias para salir en libertad a ejercer su derecho a elegir sus autoridades en medio de una guerra económica y multifactorial cuyos objetivos centrales eran y continúan siendo los servicios públicos la moneda nacional para crear una exacerbada molestia en todas y todos los sectores de la sociedad venezolana estas elecciones en principio se ganaron en una gesta heroica año bicentenario año de patria año en que debemos seguirlo celebrando hasta el 31 de diciembre y que salió a votar toda nuestra población a pesar de la situación de crisis inducida de saqueo de nuestros activos que colocan a una gran parte de nuestra ciudadanía en estado de vulnerabilidad y ustedes lo saben el presidente Nicolás Maduro su equipo y pido un fuerte aplauso para el equipo político estadal el buro político gracias compañeros amigos camaradas por tanta entrega y por el acompañamiento quienes lograron conducir y ganar esta batalla electoral logrando la paz lograron que las oposiciones o aquellos que piensan diferente y que dejara ese camino de violencia y nos enrumbáramos en el camino de la paz y la tranquilidad por eso ya la lara destruida llena de obstáculos en la calle lo sabe mi amigo Luis Jonás mil postes fueron desbastados en el año 2016 2017 las tapas de alcantarilla fueron usados como barricada los techos del máximo Viloria allí estaban siendo usados como obstáculo en la libertador ya eso quedó atrás gracias presidente Nicolás Maduro gracias pueblo de Lara vamos enrumbado a la tranquilidad a la paz y a la lara potencia que todos nos merecemos gracias por tanta entrega quiero destacar sobre todo dos puntos importantes uno cuando ganamos las elecciones de la asamblea nacional aquí está nuestro presidente el camarada Jorge Rodríguez y aquí están los diputados de la patria los brigadistas por favor párense este es el equipo de Lara William Hill Yanis Agüero Joel Chuchín Paola Jim Kelly que se vinieron de una vez el mismo en enero aparecieron aquí estamos listos gobernador para emprender la brigada del presidente Nicolás Maduro gracias hermano por tanta entrega y también quiero agradecer enormemente al equipo encomendado por nuestro presidente Nicolás Maduro junto a alcaldes y alcaldesa que ya entregaron sus cargos y que vinieron al rescate de esta Lara Lara Noble desde el año 2017 aquí está Luis Jonás que fue reelecto y algunos no sé si está alguno de los alcaldes aquí que vinieron con ese rescate encabezado por esa mujer ejemplar hoy alcaldesa del municipio Libertador Carmen Melende para ella una huya y un aplauso gracias Carmen por rescatar al estado Lara por darnos y devolvernos la tranquilidad que nos merecemos los larense y gracias gracias a todas y todos muchos están aquí todavía en cargo Ana Luisa Torcate gracias hemos rescatado el estado Lara mi consideración para quienes salieron a votar manifestando su opinión y su posición política de una parte y de otra ejemplo de democracia el estado Lara de nueve alcaldías tenemos dos alcaldías de oposición y que ese mismo 21 de noviembre camarada Jorge me llamó Javier aquí está el alcalde del municipio Torre y me dijo gobernador reconozco su triunfo reconozco usted como gobernador y yo le dije si usted camarada reconoce al presidente Nicolás Maduro como presidente constitucional y a mi como gobernador yo lo reconozco usted como alcalde con mucho respeto y estrené y así mismo Daniel que está por aquí Daniel Quiñones el alcalde de Andrés Eloy Blanco igualmente él me llamó y me dijo gobernador yo reconozco su triunfo y yo le dije si usted reconoce a nuestro presidente Nicolás Maduro y me reconoce a mi como gobernador cuente conmigo que iré al acto de entrega de credenciales y lo hablamos allí cumplimos compañero esto se llama democracia y el que tenga ojo que vea no necesitamos devedores internacionales y que después de ruedas de prensa donde dicen que todo estaba bien sacan un informe con una cartilla ya establecida por el imperio es lamentable esto es democracia aquí estamos igualmente saludo dos camaradas legisladores Jacobo Alexi Jacobo nos conocimos en el colegio abogado y de una foto que se tomó conmigo después le estaban dando tabla ya no Jacobo pero después yo le dije tranquilo vale tú vas a ser legislador mira aquí está un aplauso para ellos legisladores también así es mire yo vengo yo siempre lo digo yo vengo de allí del pueblo yo vengo de los barrios y por eso uno sabe y tiene esa algo llamado empatía y cuando uno va a una casa no es diferente cuando uno abre una puerta y la gente sobre todo nuestra jefa UCHE jefa de calle jefa de comunidades comuneros comuneras para ellos mis aplausos eternos que todos los días están dando el todo por el todo sin pedir nada sino siempre el colectivo y que cuando uno llega a esa casa y yo aquí bueno lo sabe mi papá que está aquí mis hermanos venimos de allí de gente humilde que a veces se ponía la cosa apretada entre cinco muchachos para cómo hacer maravillas los útiles escolares los calzados escolares gracias Adolfo por tanta entrega y sobre todo por tantos valores mi papá siempre era trabajo trabajo y más trabajo y eso es lo que enseñó su hijo trabajar para el pueblo y de mi mamá de allá del Palenque de Buenavista de Chela hay que saber dónde queda el Palenque para saber porque mucha gente dice no eso es ahí cerca cuando llueve no se puede pasar mi mamá me lo contaba pero uno tiene que ver el origen para saber y de ahí viene esa humildad de pueblo yo no sabía llegué hasta allá hasta donde ella vivió todavía una zona humilde Carolina fue conmigo y me dijo mira esto es aquí difícil para esta gente que vive por acá y le digo bueno aquí vivió mi mamá aquí vivió Chela que cuando llegaba una persona a la casa y eran ocho agarraba la arepa y la picaba en ocho pedazos de ahí viene la humildad de este combatiente llamado Adolfo Pereira gracias Chela por tanto amor por eso no me es diferente y uno se llena de empatía cuando entra a alguna casa y ve la humildad pero sobre todo uno los valores formados en la familia importantísimo para saber cómo afrontarlo y yo siempre ahorita este me colocaba como una tarea tenía yo como 10 12 años decía mis hijos tienen que estudiar en la mejor escuela yo estudié en colegio público era el esfuerzo pues de mi papá trabajábamos siempre y yo dije mis hijos tienen que estudiar en un colegio privado y aquí está Adolfo Jesús Sofía que son constancia de ello del trabajo del esfuerzo veníamos de abajo pero uno lo que quiero decir con esto que uno se hace grande con las metas que se coloquen y puede llegar a donde uno se lo imagina gracias a mi familia gracias a ustedes a mis hermanos también por eso no me extraño estar en las barriadas estar allí nos enseñaron a bregar a batallar en todos esos días con nuestras capacidades para crecer siempre mi papá decía la mejor tarjeta o carta de presentación de un hombre hijo es su trabajo trabaje y eso es lo que hemos hecho nosotros en el gobierno de Lara trabajar para el pueblo de Lara siempre mirando y pensando e integrando a un colectivo y por allí con mi compadre Nacha nos sentamos siempre uno a pensar en que cómo hacer el bien siempre hacer el bien hacer el bien y miren una anécdota recientemente aquí el legislador de Alex nos reunimos hace un día no Alex y me decía mire gobernador yo recuerdo algo positivo de usted y de hace dos años usted no se imagina usted no se acuerda ajá dime Alex usted estaba hace dos años era secretario de obras públicas y estaba en la bomba del terminal allí imponiendo el orden colócale 40 litros a este que va para lejos 50 y yo venía ahí iba a la asamblea nacional y me dijo mire yo soy diputado de la asamblea nacional yo pregunté es de nosotros no es oposición ajá para donde va camarada Caracas ponle full que sea un diputado de la asamblea nacional y él me dijo yo lo recuerdo usted por cosas positivas que hace el bien sin mirar a quien ahí está lo comentábamos ese es Adolfo Pereira el de la entrega hacer el bien sin mirar a quien miren los grandes desarrollos urbanísticos lamentablemente nos diversificaron todo ese constructo que teníamos allí nosotros que nos sentamos en un lacero hecha cuento en la noche entre la misma calle los mismos chamos del barrio y que lamentablemente hicieron que se extraviara nuestra humana humanidad y es nuestro deber reencontrarnos es momento este es un momento propicio para reencontrarnos teniendo como centro el hombre y la mujer para la refundación de la república de la patria bolivariana hecha su fundación sobre los cimientos de una familia construida sobre los valores y principios del amor el respeto por el otro y por una parte el trabajo por eso es momento de nosotros de reencontrarnos con esa familia de valores llamada la patria grande la patria de bolívar y de chávez yo soy hombre de equipos de trabajo y todos lo saben cuando llego a un lugar no estoy viendo si la persona es fea es gordita como dice la canción son feos los dos sino lo que vengo es primero cuál es el objetivo cuál es la misión así que yo aquí al estado Lara como presidente de Semalara por aquí está Erick después fui presidente de Gaslara presidente del Fonfi secretario de Obras Públicas secretario general de gobierno y cuando levanté la mano pero ahora que me estaba estirando me dijeron gobernador ya no la levanto más entonces ahora la levanto por el pueblo de Lara pero fíjense es momento de eso de trabajar en equipo asumiendo el compromiso y la responsabilidad de rescatar la forma el modelo de vivir en armonía en equilibrio con el prójimo y con la naturaleza deslastrándonos del individualismo del individualismo de los egos lo hablaba en estos días en el partido que muchas veces nos hacen crear paredes transparentes que este es que aquella es que este no es nos hacen crear Luis Jonás paredes invisibles que no existen dividiéndonos no es momento de apartar todo eso y unirnos comprometidos por la patria grande la patria de Bolívar es momento no de egoísmo ni de envidia de las trémonos y yo en las primarias se lo decía a la gente señores pensemos en colectivo primero por la patria y después por el partido los ideales y no vamos a encontrar cosas fabulosas y mientras más uno se deslastra de las cosas materiales anoche lo hablaba con mi papá él me comentaba de un caso familiar de discusión por los bienes parece mentira Feli pero uno por eso yo digo en vida hay que ponerse todo yo las cosas nuevas me las pongo rapidito uno no sabe pero y fíjense él me comentaba que triste hijo cuando en la misma familia luchan por las cosas materiales y yo aquí está la primera combatiente de Feli saludo también uno tiene que deslastrarse esas cosas materiales para entregarse realmente al objetivo y como lo decía el camarada Jorge el objetivo hoy es la patria de Chávez y Bolívar dejemos los egos el egoísmo unámonos como colectivo también a los que piensan diferente lo hablaba con el compañero Javier Oropesa y él me lo decía miren algo que destaco cada vez que le entregaba los credenciales yo agradezco al doctor Loengriniño que me me dijo mire acompáñeme camarada gobernadora entregarle los credenciales a todos los concejales legisladores a los alcaldes y fíjense cuando yo le daba la mano a los concejales de oposición a los legisladores incluso los alcaldes me dijeron vamos a trabajar por Venezuela vamos a trabajar en equipo vamos a dejarnos de odio vamos a dejarnos de maldad vamos a dejarnos de egoísmo esa es la invitación hoy con el antecedente de trabajo realizado por esa mujer Carmen Meléndez Rivas alcaldesa de Caracas presentamos un plan de gobierno creado con los aportes de los sectores populares más de mil asambleas camarada Jorge Rodríguez y Simo puerta a puerta casa a casa visita Jamer Alchaer allá en Urdanet caminaba recorría Ángel Prado por allá por Buría Carmen Silva también en Quibor Feli Linares nos fuimos a Tahuarisco por allá arriba véngase gobernador a una caminata por acá cinco kilómetros mi hermano de Luis Jonás allá arriba en Cerrito Cerrito Blanco en las clavellinas por allí tenemos que ir nos pidieron otra vez todas y todos en Crespo aquí está Julio caminamos Crespo Julio un hombre que se pateó las calles allá y bueno de allí cada uno fue construyendo su plan de gobierno no nos pueden decir que fue un plan de gobierno impuesto y todavía aceptamos modificaciones Luis Jonás todo aquel que quiere incluir una página o un aporte es allí bienvenido felicito a la cámara de turismo que nos dieron sus aportes felicito también a la cámara de comercio que nos dieron sus aportes salud sector salud los educadores congreso bicentenario de la patria espectaculares aportes que nos dieron el partido Janis Agüero excelentes aportes esos están colocados y plasmados allí en el plan de gobierno popular y por sectores no trajimos un plan de gobierno de laboratorio no ni colocado en 3D fue construido de la mano allí del pueblo mire coloque las aguas servidas del jeve coloque aquí la redoma del garabatal muchas cosas ya las estamos haciendo de una vez Luis Jonás me invitaba en estos días al ambulatorio José Ángel Álamo quedó impecable felicitaciones 33 no ya ahí va fíjense el ejemplo el ejemplo y así con todo Carmen Silva también me está invitando por allá el ejemplo gobierno municipal de Luis Jonás y que una instancia que pertenece al sector salud por aquí veo al doctor Javier Cabrera él interviniendo gobernador aquí está mi aporte como gobierno municipal gracias hermano por aporte allí vamos gobierno nacional regional municipal y el poder popular estableciendo la controlaría social bueno eso sí pedimos tiempo porque nos dijeron miren no fueron a nuestro sector son más de 22 mil comunidades uno intentó pero 21 días fue muy rápido para la campaña uno intentó multiplicarse yo digo la teoría del gran camarada Aristóbulo Isturi para quien pido un fuerte abrazo desde allá desde ese plano nos guió al comando de campaña la teoría del queso rayado yo le decía a Luis Jonás mira vamos a rayarnos como la teoría de Aristóbulo para ir a todos lados era imposible bueno por eso ese plan de gobierno plasmado allí en el caso de la gobernación les dijo que ya hicimos la primera reunión de alcalde y fueron todos plenaria completa Ángel cierto Feli Carmen fueron también Javier Daniel asistieron allí y con mucha calidad de respeto escucharon sobre todo las líneas generales de la acción de gobierno del gobierno regional por eso fíjense cosas puntuales que tiene ese plan de gobierno en el tema económico las zonas económicas especiales de Iribaren y Palavecino que ya están en marcha la de aquí la de Iribaren va a un 60% y para el día de hoy podemos decir que hemos exportado desde Barquisimeto para el mundo 6 mil toneladas de producto Naguara eso se llama revolución también la zona de conocimiento productivo los valles de Quibor Carmen tenemos que seguirla desarrollando su alcance hasta allá hasta Morán el motor productor de agua agua vida y café y el motor del semiárido Larense en materia de servicios públicos destaca el plan rector en materia de agua potable y de agua servida ya comenzamos son 15 motores aprobados para pozo de agua profunda aprobados en la mesa de los servicios públicos gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro y que ya llegaron dos fueron instalados allá en las Delicias y en Cocuyal en el municipio de Irdaneta no James ahí vamos eso está establecido en el plan de igual forma por allí hablaban no mire solamente cambio de válvula y mejoramos el sistema de agua no es un hay que hacer un plan rector que vaya desde el cuidado de los afuentes allá arriba en un mocaro alto un mocaro bajo Félix hasta el dragado del embalse de Cerrito y la sistematización del sistema Alto Tocuyo ya estamos trabajando en pro de ese plan rector en materia de agua en materia de salud viene el servicio de teleasistencia por allí yo quiero un aplauso grande para los héroes y heroínas de batas blancas están aquí mis doctores por aquí había machuca doctor javier exon doctor ivón gilberto que está por allá ahí está el director del antonio maría pineda está por aquí bueno cuando tú estabas jorge yo creo que era vela no gracias doctor gilberto fíjense nosotros tenemos en el estado lara más de dos mil ambulatorios distribuidos a lo largo de todo el estado lara y las dificultades lo intrínseco de alguna zona por ejemplo en la travesía hay dos travesías ojo estoy hablando de la travesía de Crespo allá julio esa hay un ambulatorio que queda a una hora y media de duaca y la idea es con servicio de teleasistencia nosotros el puesto de comando estadal con un especialista poder atender alguna emergencia con la enfermera allá para poder salir de algunos apuros en forma pronta eso no es un futuro dentro de poco estaremos anunciando el servicio de teleasistencia eso está allí en el plan de gobierno también en materia de seguridad juega un papel importante la gran misión cuadrante de paz puesta a disposición para el cuidado de nuestro pueblo por el presidente Nicolás Maduro y que nosotros vamos empeñados en más de 170 cuadrantes de paz ya para este mes debemos estar instalando cuatro esa es la tarea mi general Maldonado truene llueve o relampague cuatro cuadrantes de paz para cumplir con nuestro pueblo también saludar al general Peña Quevedo comandante de la policía tremendo trabajo disciplinado ya todos los puestos de la policía tienen bandera no se han fijado por ahí donde pasa donde pasa Peña se iza la bandera eso fue gracias Peña en materia de infraestructura juega un papel importante la vialidad agrícola ya también varios alcaldes los hemos revisado estos planes más de 200 kilómetros para el año 2022 y sucesivamente contenidos dentro del plan de gobierno sumado a la culminación de diferentes obras ahí está el mirador Santa Rosa William Maldonado que terminarlo para darle esa belleza y que nuestras personas puedan las comunidades y los que nos visiten puedan ver el Valle del Turbio en su plenitud también el Parque Negrura ya va en su tercera etapa fue un epicentro de Guarimbo y fue rescatado por la revolución en pandemia pronto veremos ya concluido el Parque Negrura también el talud del manto de la Divina Pastora entre algunos proyectos en materia de turismo bueno la marca Ben Alara por allí por allí debe estar Stephanie Ferri la autoridad única de turismo gracias Stephanie la activación de los vuelos internacionales tenemos rehabilitado el mejor aeropuerto de Latinoamérica ¿dónde está? en Lara en Barquisimento Aeropuerto Internacional Jacinto Lara y que cuando comiencen los vuelos internacionales tengamos esa interacción de turistas extranjeros la economía se va a reactivar por allí estaba haciendo competencia con los alcaldes ¿quién va a ser el primero? me dijo Luis Jonásque ya está preparado no Carmen no Carmen dice Carmen que es Carmen bueno vamos a ver Julio también tiene buenos planes eso es tenemos que prepararnos para esos planes ¿verdad? de atender a turistas extranjeros aquí en el Estado Lara ahora bien bueno en la ruta gastronómica de Palavecino Derby Guedes que no te he saludado tremendo acto aquí está un aplauso para el alcalde de Palavecino joven del Frente Francisco de Miranda activo que en verdad está haciendo un excelente trabajo esta mañana a las 5 tocó Diana allá en Cabudare para empezar a limpiar Cabudare se llama Palavecino limpiecito es el plan ¿no? muy bien hombre está arrancando ya con todos los motores así es bueno fíjense ahora bien para realizar este plan y sus diferentes proyectos se requiere una estructura organizacional de talento humano el cual ha sido preparado en las diferentes universidades y yo con mi amigo Jason Guzmán de Mérida él dice que es la ciudad universitaria pero yo le digo lo contrario aquí la ciudad universitaria de Venezuela es Lara no Nixon 22 centros universitarios hay aquí en el estado Lara yo le dije Jason vamos a revisarnos también saludo aprovecho a mi hermano el gobernador de Mérida y bueno nuestros jóvenes tienen razones para quedarse por este hecho y prosperar aquí nuestro compromiso nuestra responsabilidad es dirigir comandar al equipo que va a llevar la misión a cabo aquí en el estado Lara un modelo para el crecimiento y el florecimiento económico de esa Lara potencia la Lara que tiene con qué y la Lara que tiene con quiénes esta es nuestra batalla de Carabobo del siglo 21 y del 2021 vamos todos a esa Lara potencia asimismo nos convertiremos en las sabias tejedoras de hamacas y las trepadoras con los palos de Mayegues memoria colectiva que nos permite resistir y vencer contra todo pronóstico Lara posee un arraigamiento cultural sustentado en toda su gran variedad cultural y musical la capital musical y cultural de Venezuela el estado Lara y les voy a decir tuvimos récord saludo aquí al conservatorio Vicente Emilio Sojo por ahí está Freddy su presidente allá está excelente interpretación gracias Freddy fíjense y saludar a nuestra orquesta sinfónica Simón Bolívar que obtuvo con los chamos de la patria el récord Guinness allí Lara fue el estado que más aportó 737 músico larense un aplauso para nuestros músicos bueno por eso fíjense y qué riqueza poseemos nosotros ocho casas de la cultura tres museos el teatro Juárez por ahí el hermano Luis está ya terminando el museo de aquí de Barquisimeto muy pronto el teatro Alirio Díaz sumándole los teatrillos y salones privados donde se puede implementar e implantar una política de formación en las diferentes disciplinas haciendo posible la revolución cultural no podemos quedarnos con la miope visión de la cultura de eventos que por allí ahorita en la campaña andaba uno eventos 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 y en fiestas y alegría del pueblo eso es bueno pero especialmente en la conciencia de quienes somos y para donde vamos el arraigamiento cultural la herencia nosotras y nosotros podemos ofrecer el monumento de la divina pastora como epicentro cultural una exquisita variedad gastronómica bueno la ruta gastronómica de Palavecino Derby por allí ya está en su plan de gobierno los cultores y cultoras que participaron en el congreso bicentenario de los pueblos dando sus aportes los tenemos presentes también en el plan de gobierno popular estamos haciendo patria estamos construyendo el estado lara potencia no es predicamento no es meeting discurso es realidad objetiva de habernos quedado aquí en las condiciones más adversas junto a un pueblo que ha sabido inventarse y reinventarse para una forma heroica en una lucha de David contra Goliat vencer el bloqueo la guerra económica multifactorial y la pandemia acabamos nosotros con estas elecciones de mostrarle al mundo que en Venezuela hay patria democracia participativa y protagónica que sirva esto de vitrina al mundo fíjense mientras en otros países que se venden como democráticos y bueno fíjense Estados Unidos se llama el imperio el primero y lamentablemente es el primero que tiene más casos confirmados de COVID en el mundo uno dice es pura cosa de película es pura cosa de Hollywood allí lamentablemente no está el ser humano como centro es el materialismo y el capitalismo es lo que más le importa a ellos aquí en esta República Bolivariana de Venezuela quienes participamos en este proceso electoral salimos vencedores otros perdedores pero eso sí asumiendo con mucho criterio de respeto y quiero felicitar al pueblo de Lara que en diferentes tendencias Camacaro respetaron en forma paciente y muy cívica estos resultados electorales un aplauso para ustedes gracias Pablo de Lara y en especial a dos actores importantes que como siempre demostraron su esfuerzo el CNE demostrando una impecabilidad en el sistema electoral que podía ser bueno allí objeto de cualquier escrutinio en un momento determinado con la boleta electoral igualmente a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana un aplauso para ustedes con el plan República impecable gracias hermano de armas gracias por eso nosotros estamos en una etapa donde requerimos de soluciones problemáticas que sufre nuestro pueblo soluciones frente a nuestro pueblo y allí quiero destacar y ya el alcalde de Iribar lo comentó Carmen también los sistemas de protección para nuestro pueblo sobre todo para las bases importantes proteger a nuestros de calle jefe jefe comunidades comuneros comuneras con un sistema de protección para ellos que demostración han dado de patria son los que día a día viven allí en el barrio en los sectores populares distribuyendo el gas la bolsa de comida llevando a las incidencias de la guerra económica en primer impacto y los vemos tocando la puerta allí de esas barriadas populares mira llegó el gas y bueno todo otra vez allí es momento de voltear nuestros ojos a ellos a estas sobre todo mujeres de la patria que están allí la china carolina marisol todas y todas mira aquí están no busquemos guerreras en otros estados están aquí presentes este es el carabobo de hoy gracias por tanta entrega mujeres muchas gracias yo también bueno por eso estamos en esta nueva etapa es necesario y sobre todo que reconozcamos que estamos en un estado inicial e ir a esa lara potencia que todos soñamos soy y continuaré siendo un gobernador de calle de caminos rurales de tradiciones y como dice el gran por donde pasa una cabra pasa un ejército Isabel por allí pasará Adolfo Pereira ya estoy comprometido le dije al alcalde a Daniel Quiñones de allá en el municipio Andrés Eloy Blanco hay una placita Bolívar camarada Jorge el gobernador Adolfo Pereira siempre yo estimo mucho la plaza Bolívar de Barquisimeto trato de hacer un solo acto allí y dejarle a mi hermano Luis Jonás que haga todos los actos en verdad muy magistral muy bella está la plaza Bolívar por cierto felicitaciones pero yo me destaco porque me voy a plazas de esos sitios que nadie ni pasa el viento por allá y me encontré la plaza Bolívar de mi curaví allá en Andrés Eloy Blanco allá voy a ir el 17 de diciembre a conmemorar la muerte de nuestro libertador ahí encontrarán al gobernador Adolfo Pereira en esos sitios donde nadie va allí me encontrarán pasando revistas y dándole soluciones a nuestro pueblo y practico por convencimiento sobre todo cuatro dogmas importantes los que trabajan conmigo lo saben el diagnóstico la planificación la ejecución y el seguimiento y control ahí en este último adolecemos mucho en políticas públicas tenemos que seguir seguimiento y control seguimiento y control ¿por qué no lo has hecho? ¿por qué no has montado el transformador? ¿qué pasó? ¿dónde está el gasoil? ¿dónde está el conductor? cosas tan pequeñas que el conductor no se montó en un camión evitan colocar un transformador en una comunidad para que tengamos esa reflexión por eso para mí son pilares fundamentales y sobre todo quiero destacar la organización y la movilización que tuvo el Partido Socialista Unido de Venezuela en estas elecciones gracias 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 camarada por tanto apoyo hay que revisar es momento nosotros los hombres de armas siempre después de una actividad de alguna orden de operaciones hacemos una reunión crítica es momento de revisarnos hacer nuestra reunión crítica Luis Mojic y revisarnos internamente cuáles fueron las debilidades y convertirlas ahora en oportunidades y fortalezas es momento de revisarnos en todas las instancias y créanlo que Adolfo Pereira a partir de este momento va a ser el golpe de timón cambiar todo lo que tenga que ser cambiado para seguir transformando al Estado Lara en esa Lara potencia es necesario y evitar el compañerismo el amigo el compadre y les pido a los alcaldes a los concejales legisladores hay que quitarse eso a veces uno sacudirse y ya va compadre usted sirve para ser compadre amigo usted sirve para ser mi amigo pero no suma nada a lo que yo quiero hacer primera combatiente Urdaneta que está por allá es momento nosotros de sacudirnos nos lo pide nuestro presidente Nicolás Maduro es el ideal de Chávez y nos lo pide nuestro pueblo por favor ya basta cerremos fila y vamos a apoyar a nuestro pueblo quiero aprovechar también de saludar a mi promoción yo en este momento sería un bueno me fui como vicealmirante sería almirante de tres de tres soles me fui y me retiré como vicealmirante ustedes saben todo el acontecimiento tomé la decisión pues fíjense mi evaluación era cambiar 30 años de carrera ahorita tengo compañeros que son almirantes tienen tres soles los saludo aquí está un compañero de promoción Iván Padrón capitán de navío saludos de parte mía a toda la promoción capitán de navío Sebastián Boguier año 91 yo creo que quedé fijo porque ellos yo voy a tener trabajo 4 años ellos hasta 3 no Iván 2024 se va a bajar la promoción ahora yo quedo hasta el 2025 uno antes contaba los estatiques aquí continuamos y donde nos coloque la revolución ahí estará Adolfo Pereira con el fusil al hombro y la bayoneta calada como llegó aquí al estado Lara para trabajar para y con el pueblo miren momentos interesantes de patria vienen políticamente creo que debemos eso reconocernos como pueblo como patria grande y permanecer sobre todo unido consciente de esa militancia que está allí y que milita en nuestro partido es momento de revisarnos Joel, Yanni William Hill que está aquí camarada diputado de revisarnos yo hoy siempre les digo a los que están aquí que el que va a trabajar que trabaje y si no diga de menchancia un momento que voy a agarrar un tiempo pero ya es momento de trabajar por la patria y el que esté cansado darle un tiempo porque hay gente que se cansa pues nosotros yo tomamos fue un poquito tiempo el domingo de 12 a 12 no bueno Javier Cabrera no lo dejé dormir porque lo estaba pidiendo el parte del COVID por allí pero es momento fíjense es momento de nosotros revisarnos nosotros como partido y bueno aquí están los camaradas de otros partidos políticos yo quiero agradecerle enormemente a los compañeros alcaldes que asistieron aquí y ya me dijeron que están comprometidos si el presidente nos llama ellos van muy bien siempre para trabajar con el pueblo con mucho respeto cuenten con nosotros igualmente siempre con mucho respeto miren esas bases por eso yo insistía en todas mis palabras lo que fueron a la asamblea a todos los alcaldes les insistía es momento de voltear la cara a nuestras tropas de cerrar filas con nuestras bases así es esas bases son la vanguardia de este pueblo que tienen 529 años en resistencia cada vez que tenga una duda escucharé escucharé la voz del pueblo que es la voz de Dios y que es la voz de Chávez cuenten con este pueblo de Lara cuenten con este ex soldado que comulga como yo y creo que somos los hijos de Chávez los hijos de Bolívar empeñados en hacer el Estado Lara la Lara potencia hoy más que nunca nuestro pueblo nos pide que seamos pueblo y seamos gobernanza que le seamos claro y que no lo dejemos solo en el frente de las contingencias de este mundo de hoy no busquemos un Carabobo en otro lado Carabobo de hoy está aquí presente en la jefa VH que patea las calles de los barrios todos los días esa doctora que día a día lucha contra el COVID-19 ganándole las batallas ese emprendedor que se reinventa frente a una guerra económica y un bloqueo ese equipo de la esperanza que a partir de hoy inicia la construcción de la Lara potencia ese es nuestro Carabobo de hoy por eso digo que viva la patria que viva nuestro pueblo heroico que viva el Estado Lara que viva la paz que viva el legado del comandante Chávez que viva nuestro presidente Nicolás Maduro hasta la victoria siempre camarada muchas gracias la carpeta ¡Gracias! por la lealtad 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 así es nosotros continuamos a esta hora desde el majestuoso Teatro Juárez ubicado en la ciudad de Barquisimeto Estado Lara se desarrolla a esta hora una sesión especial resolución número cero tres uno dos Golfo Bravo Lima resolución orden general de división Juan Jacinto Lara Meléndez República Bolivariana de Venezuela Estado Lara Barquisimeto tres de diciembre de dos mil veintiuno año doscientos once de la independencia ciento sesenta y dos de la federación y veintidós de la revolución vicealmirante Adolfo José Pereira Antique gobernador bolivariano del Estado Lara en uso de las atribuciones que le confiere el artículo ciento sesenta de la constitución de la República Bolivariana de Venezuela el artículo ochenta y uno numerales uno doce y tres de la constitución del Estado Lara publicada en la Garceta Oficial del Estado Lara ordinaria mil quinientos treinta y cinco de fecha treinta de enero de dos mil tres y los artículos sesenta y uno numerales uno once y cuarenta y cuatro de la ley de administración pública del Estado Lara publicada en la Garceta Oficial del Estado Lara número veinticuatro mil treinta y nueve en fecha veintidós de mayo de dos mil dieciocho y en conformidad con lo establecido en los artículos segundo cuarto parágrafo único y décimo del reglamento de la orden general de división Juan Jacinto Lara Melíndez considerando que el general de división Juan Jacinto Lara obtuvo muchas condecoraciones y distinciones entre ellas destacan la de la orden de los libertadores de Venezuela y el escudo del busto del libertador considerando que con base al legado dejado por nuestro héroe epónimo el ejecutivo regional estableció la orden general de división Juan Jacinto Lara Meléndez como una condecoración destinada a estimular exaltar y premiar a todas aquellas personas que por sus méritos y o cualidades se hayan distinguido en actividades o en el desempeño de sus funciones públicas privadas en el Estado o en cualquier región del país o en el exterior incluso toda vez que hayan dejado valiosos aportes al Estado y por ende a la patria en favor de nuestro pueblo considerando que en 1981 la asamblea legislativa dicta decreto donde declara el general de división Juan Jacinto Lara Meléndez Meléndez perdón como héroe epónimo quien estuvo bajo las órdenes de Miranda en la campaña 1811 y luego sirvió al lado de Bolívar desde 1803 inmediatamente considerando que Jorge Jesús Rodríguez Gómez nacido el 9 de noviembre de 1965 político de larga y destacada trayectoria médico psiquiatra egresado a la Universidad Central de Venezuela estudioso de las letras constituyéndose como escritor y poeta obteniendo en el año 1998 el primer lugar en el concurso anual de relatos con su obra dime cuántos ríos son hechos de tus lágrimas entre otras de igual manera ha demostrado su incansable combate por el socialismo y su indiscutible arraigo considerando que por lo antes expuesto se hace merecedor de este reconocimiento por su trayectoria ejerciendo cargos públicos y funciones y demostrando siempre el carácter profundamente democrático y pacífico como uno de los grandes valores con los que cuenta hacia nuestro heroico pueblo de Venezuela entonces se resuelve se otorga la condecoración orden general de división Juan Casito Lara Meléndez en su primera clase al ciudadano Jorge Jesús Rodríguez Gómez comuníquese y publiquese vicealmirante Adolfo José Pereira Antique gobernador bolivariano del estado Lara refrendado doctora Isabel María Lameda Herrera secretaria general de gobierno en esta ocasión invitamos al presidio para la imposición del máximo mérito de la región por supuesto nuestra orden general de división Juan Casito Landa Meléndez para ser impuesta a nuestro querido diputado Jorge Rodríguez así es vemos a través de las pantallas de venezolana de televisión en vivo y directo el gobernador electo del estado bolivariano del árabe vicealmirante Adolfo Pereira entrega la máxima condecoración de la entidad larense al presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez esta es la orden general de división Juan Jacinto Lara en su máxima clase que hoy es recibida por el doctor Jorge Rodríguez de parte del gobierno bolivariano del estado Lara encabezado por el vicealmirante Adolfo Pereira la presidenta del consejo legislativo del estado Lara la licenciada Elimar López y por supuesto el equipo que el día de hoy lo acompaña junto al pueblo del estado Lara asimismo se entrega esta importante condecoración para reconocer el gran trabajo que realiza este diputado y presidente de la asamblea nacional de la república bolivariana de Venezuela quien el día de hoy encabeza este importante acto sesión especial por la juramentación del gobernador electo del estado Lara Adolfo Pereira continuamos en el acto y por supuesto es la información que nosotros manejamos hasta los momentos les informaba que se trata de una sesión especial por la juramentación de el gobernador del estado Lara como gobernador para el periodo dos mil veintiuno dos mil veinticinco nosotros con esta información devolvemos adelante más temprano en el estado Lara hubo la juramentación del gobernador Adolfo Pereira y precisamente allí estuvo el presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez vamos a retomar el discurso del presidente de la asamblea nacional escuchemos el pasado sábado 13 de noviembre en horas de la tarde encontrándonos en el sector la batalla de la parroquia Ana Soto de aquí de Barquisimeto yo dije al menos dos cosas la primera es que estaba absolutamente seguro de que mi hermano este vicealmirante trabajador Alfonso Pereira resultaría electo por el pueblo del estado Lara como gobernador de este estado así como mi joven hermano Luis Jonás Reyes resultaría electo alcalde del municipio Iribarren Adolfo y lo decía allí en ese sector la batalla porque ya se veía en la mirada del pueblo de este estado guerrero de ese sector guerrero de esa parroquia guerrera de esta ciudad guerrera la determinación de llevar a Adolfo Pereira a la gobernación del estado y la segunda cosa que decía es que me sentiría profundamente honrado de estar aquí acompañando al vicealmirante en su toma de posesión y en su juramentación así que ambas cosas se cumplieron y se cumplieron en un momento crucial para la vida de la república porque si revisamos lo que ha sido el desarrollo de nuestra vida republicana en los últimos tres años cuatro años se signó sobre nuestra patria sobre nuestra vida sobre la integridad de nuestro territorio sobre la posibilidad de futuro de nuestras niñas y de nuestros niños se signaron graves riesgos riesgos que no hayamos vivido en los últimos cien años riesgos de que se desatara la violencia riesgos de que se mancillara el glorioso territorio de nuestra república incursiones armadas intentos de invasión campamentos paramilitares entrenándose en colombia con la anuencia del narcogobierno de iván duque riesgos de disolución de disolución de las instituciones de la república una de ellas la asamblea nacional el parlamento nacional y lamentablemente hubo sectores que promovieron todas las agresiones que se perpetraron contra el pueblo de venezuela así que el pasado domingo 21 de noviembre no solamente fuimos a las máquinas de votación a escoger a nuestras gobernadoras a nuestros gobernadores a nuestras alcaldesas y a nuestros alcaldes así como a concejales y concejalas y legisladoras y legisladores de los consejos legislativos regionales no solamente fuimos a escoger a las mejores y a los mejores para esos cargos también fuimos a decir que amamos la paz que somos independientes que somos soberanos y que no va a venir ninguna potencia extranjera a decirle al pueblo de venezuela como quiere y por quien quiere ser gobernado o gobernada no va a venir ningún grosero presidente de imperio alguno a decirnos cuál es la mejor forma de gobierno y cuáles son las personas que deben regir nuestros destinos es decir que el domingo 21 de noviembre quedó sellado y ahora en este momento casi todos los sectores porque todavía hay algunos delirantes por allí que necesitan urgentemente atención psiquiátrica no me pongo a la orden no tengo tiempo pero casi todos los sectores de las distintas oposiciones de venezuela a estas alturas reconocen que la única manera por la cual ellos pueden y en este caso accedieron a algunas cuotas de poder municipal o poder regional será a través del respeto de lo que está escrito aquí en el libro de todos en la constitución de la república bolivariana de venezuela no hay otra vía no existe otra vía porque lo han intentado todo y con todo lo que han intentado no han logrado borrar la sonrisa de nuestras mujeres de nuestros hombres de nuestro pueblo con todo lo que han intentado con todos los bloqueos con las sanciones con la violencia con el desprecio y el racismo con el que han tratado a este pueblo no han logrado porque este pueblo resistió y venció los derrotó en toda la línea sin derramar una gota de sangre pero con la determinación absoluta de sabernos independientes soberanos herederos de las glorias de los libertadores de América y a estas alturas hay que estar completamente fuera de la realidad para no reconocer que la resistencia del pueblo de Venezuela y la resistencia del pueblo del Ara han significado un punto de partida para el futuro fíjense lo peor ya pasó los días más duros ya pasaron ustedes lograron derrotarlos ustedes lograron que sus planes fueran frustrados que los planes de estos que querían que la tragedia se asignara sobre nuestra patria venezolana y eso peor que ya pasó fue derrotado por la inmensa capacidad para resistir que tiene el pueblo de Venezuela ahora bien esa capacidad para resistir debe ser transformada en la capacidad para construir una nueva prosperidad y para resolver junto a nuestro gobernador todos los problemas y las heridas de la guerra que hemos vivido las venezolanas y los venezolanos para sanar para curar y para avanzar hacia una nueva prosperidad ustedes se lo merecen ustedes se merecen la vida plena la prosperidad recuperar el estado de bienestar que nos robaron y es por eso que con sabiduría escogieron a un trabajador como gobernador de este estado es por eso que no escucharon los cantos de sirena no escucharon a los transeúntes y los llamo transeúntes porque aparecen cada cuatro años llegan pasan por el cuatro pasan la redoma la divina pastora empiezan a hacer demagogia van de acá para allá y el mismo lunes 22 se fueron en vez de que hace un que sea tres días cuatro días recogiendo los afiches en cambio cuando aquí la cosa se ponía dura con el problema del agua o el problema de la vialidad o el problema del combustible aquí estaba el vicealmirante Pereira junto a ustedes cuando aquí la cosa se ha puesto difícil y enfrentamos tremendas dificultades aquí estaba este joven alcalde que ya peina cana albijona recorriendo cada barrio recorriendo cada calle recorriendo cada urbanización pues eso es lo que necesitamos no demagogos que aparezcan cada cuatro años cuando haya elecciones como decía el padre cantor Alí Primera no trabajadores de verdad trabajadores y trabajadoras de verdad no funcionarios de aire acondicionado de oficinas apoltronadas de sellos y más sellos y más sellos y la gente que ya no aguanta más tanta burocracia gente que patee la calle que sepa cuál es el problema que sepa cuál es la dificultad que acompaña a la madre cuando el niño está enfermo que acompañe al campesino que acompaña al maestro a la maestra a la médica que vacune contra el COVID-19 trabajadores de calle eso es la definición de un gobernador de una gobernadora de un alcalde son trabajadores en la calle tienen que estar en la calle con la gente y yo le diría dos cosas emocionado como estoy imagínense aquí en Teatro Juárez aquí fui mi acto de graduación en el liceo Lisandro Alvarado cuando me gradué de bachiller aquí no me acuerdo si cuando yo me gradué de bachiller ya existía la luz eléctrica pero yo creo que sí a ver sí en el 83 existían la luz eléctrica y qué bonito está ¿quién nos recuperó? Pereira Adolfo Pereira ¿quién nos recuperó? ¿quién nos recuperó de esta revolución? así como recuperamos el casco central de la ciudad de Barquisimeto así como recuperaremos la avenida 20 nuevamente para el disfrute de los barquisimetanos y las barquisimetanas y en la emoción de tantos recuerdos de tantas tardes de la vida aquí en Barquisimeto aquí nací yo mi papá es el de Carora pero yo soy de Barquisimeto nacido en el Antonio María Pineda para que lo sepáis y en esa emoción yo solamente quisiera compartir dos mensajes de nuestro presidente que cuando sabía que venía para acá le dijo me dijo me le das un abrazo al comandante Reyes Reyes me le das un abrazo a las guaras y a los guaros y les pides por favor que se mantengan unidos unidad debe ser nuestra divisa unidad recordemos la última proclama de nuestro libertador unidad a toda costa siempre en la lucha política quedan heridas siempre quedan algunos resquemores superemoslo porque es mucho el trabajo y mucha la lucha que tenemos por delante y son muchas las victorias conquistadas las grandes victorias conquistadas para quedarnos en la pequeñez de que este me miró feo o este dijo algo que a mí no me gustó unidad unidad alrededor de las autoridades que ustedes mismos se dieron el pasado domingo 21 de noviembre y en segundo lugar un mensaje a nuestro querido gobernador un mensaje a nuestras queridas alcaldesas y alcaldes electos y ya en posesión de su responsabilidad concejales concejalas y legisladores es la hora de trabajar sin descanso para construir esa nueva prosperidad para recuperar el estado de bienestar para que podamos decir resistimos y vencimos la agresión pero ahora vamos a una batalla más importante a la batalla por la recuperación de nuestro estado de bienestar del estado de prosperidad y estoy completamente seguro que en cualquier parte del mundo en el que me encuentre diré muy pronto con profundo orgullo yo soy del estado más bonito de Venezuela yo nací en la ciudad donde la música flota donde la música flota de cada esquina de cada rincón yo yo nací en Barquisimeto lo digo con orgullo pero lo diré en muy poco tiempo se acordarán de mí así como les dije que triunfaríamos así como les dije que estaría con ustedes acompañándolo en este día tan hermoso y tan histórico se acordarán de mí cuando les diga que este será de los más bellos estados de este país un abrazo a todas y a todos felicitaciones bien allí escuchábamos al presidente de la asamblea nacional Jorge Rodríguez Gómez y su participación en la juramentación de Adolfo Pereira el nuevo gobernador del estado Lara electo el pasado 21 de noviembre de la asamblea